En Mestalla, el Valencia de César Eprandelli recibe al FC Barcelona. La nueva era con el técnico italiano al frente del equipo arrancó de la mejor manera, con una victoria a domicilio que ha alejado al conjunto Che de la zona de descenso. La unión, las ganas de llevarnos los tres puntos, las ganas de trabajar, de ir todos a una... En definitiva, el espíritu del equipo es lo que más me está gustando. El duelo ante el vigente campeón pondrá a prueba la reacción de los blanquinegros, que tendrán que prestar especial atención a un hombre, Lionel Messi. El argentino volvió la pasada jornada tras su lesión y regresó como un misil. Apenas necesitó tres minutos para ver portería. Messi, la primera, Messi... Conserva la magia, ¿eh? Bueno, y además ya no solo con esa jugada que es espectacular, sino con todo lo que ha aportado y es para nosotros una noticia maravillosa volver a tener a Leo en plenitud y con ganas de ayudarnos. La pone Messi, tocadita, pique, le pega, Alcácer, al palo, al palo, el remoto... Todo lo contrario que su compañero Paco Alcácer, a quien se le sigue resistiendo su primer tanto con la camiseta del Barça. Por si fuera poco, el de Torrent vuelve a casa, donde seguro que no le pondrán las cosas nada fáciles. Lo que preocupante sería si no las tiene, ¿no? Las tiene, le falta a lo mejor el último toque de suerte, pero cuando ese también tiene va a marcar muchos goles, es un jugador muy importante para nosotros y no se tiene que preocupar nada. Nani podría estar ya a punto para medirse al Barça, mientras que Luis Enrique recupera a Sergi Roberto para intentar paliar las bajas en defensa de Jordi Alba y Gerard Piqué. Munir, a pesar de estar cedido en el Valencia por el club catalán, también podría ser de la partida. Muchas emociones y probablemente muchos goles. Es lo que promete el duelo de Mestalla, trascendental para el destino de ambos conjuntos.